El Departamento de Policía de Nueva York encontró decenas de cuerpos en descomposición dentro de camiones de mudanza en esta ciudad. Los elementos de seguridad aseguran que se trata de personas fallecidas por COVID-19. Los agentes de la policía asistieron al lugar después de recibir varias llamadas de alertas de un olor fétido proveniente de los camiones de mudanza estacionados a las afueras de una funeraria en Brooklyn. Los elementos de seguridad constataron el hecho e incluso informaron que de algunos camiones emanaba sangre y que los cuerpos se encontraban en refrigeración por tratarse de remolques sin refrigeración. Al menos encontraron 50 cadáveres a las afueras de la funeraria de Andrew T. Clickley y aseguran que al menos estuvieron en ese lugar una semana, por lo que el olor era fuertemente perceptible. Los camiones refrigerados están siendo usados por hospitales y funerarias durante la pandemia para mantener los cuerpos en buen estado mientras las familias esperan para poder enterrarlos, en lugar de tener que incinerarlos o que la ciudad disponga de ellos si no son reclamados. Un portavoz de la funeraria indicó que debido a la cantidad de muertes por el COVID-19 se han quedado sin espacio en el interior del establecimiento, aunque rechazó concretar cuántos cuerpos tienen en este momento. El Departamento de Salud del Estado, que regula a las funerarias, informó que fue notificado del problema de almacenamiento de fallecidos y que la funeraria está haciendo arreglos alternativos. Aunque la policía ha dicho que no se ha cometido ningún crimen, inició una investigación por la cantidad de cuerpos almacenados sin refrigeración.